Música Estamos analizando los problemas de carácter nacional Y estamos pasando revistas a las cosas de Suntra también Que es obvio, nosotros disfrutamos, analizamos Y podamos ver en cada una de las reuniones que realizamos En torno al aspecto nacional Estamos empezando a discutir el problema de alto costo de la vida Los bajos salarios, la necesidad del poder adquisitivo Ya se presentó una propuesta por parte de CONUSI También estuvo en ella con datos De aumentos, de ajustes al poder adquisitivo de los trabajadores Que traten de recuperar el mismo Se ha presentado también con esa propuesta No solo un número Sino también se va a disminuir la región Y la cantidad de salarios mínimos Aquí no hay un salario mínimo, hay 28 salarios mínimos Estamos planteando 19 en esta oportunidad Y estamos señalando también el tema del aumento general de salarios Porque cuando se discute salarios mínimos Eso beneficia a un grupo minoritario de los que elaboramos Pero ustedes, los periodistas, los obreros que estamos elaborando, etc. También hemos perdido poder adquisitivo Y lo que estamos diciendo es que debe haber un aumento general Del poder adquisitivo de la población Así que ese es uno de los temas que estamos analizando ¿Cuál es el salario que te proponemos? Nosotros hemos propuesto porcentajes Propusimos un 34% para los trabajadores de salarios mínimos Y un 30% para los restos de los trabajadores Y ese porcentaje, obviamente, se saca en base a lo que tú ganas Tú ganas un salario que no es igual al mío Ella ganará otro que no es igual al mío Entonces, el 30% de los salarios del que gane Esté trabajando en estos momentos sería la tasa Entonces, no hay una cifra así, precisa, exacta Que puede sacarse Cuando hablamos del 34% del salario mínimo Habría que hablar del 34% del 28 salario mínimo ¿Ok? Entonces, ¿qué significa? Que aquí, por ejemplo, en Chiriquí En la región 3, porque existen 3 regiones ahora El trabajador que labora en el agro Tiene un salario 78 centavos a la hora Vamos a poner un ejemplo hipotético Bueno, 34% del 78% Y así ¿Qué pasa si no se cumple las aspiraciones del doctor? Bueno, lo importante a mi entender Que la población tiene que tener muy claro Que si no pelea y no lucha por lo que quiere Difícilmente alguien algo se lo va a regalar en la mesa ¿Tienen previsto salir en las calles? Estamos en un mes bastante difícil Pero al fin y al cabo se harán algunas acciones Porque también de forma muy extraña Este gobierno quiso dejar esto para este mes Medio de diciembre Claro, los cálculos indican que el mes de diciembre La gente está en otra cosa, ¿verdad? Está pensando en otras cosas Y no está pensando justamente en las necesidades que tiene Por eso aprovechan el mes de diciembre Para una discusión como esta Para definir la discusión Los empresarios han mencionado que el salario mínimo Poder traer una inflación Ya de por sí que se estuvió en el país Y ¿con quién ustedes que se van a poner de acuerdo? O será el ejecutivo el que Ustedes la última palabra ¿Cuánto será el fin de salario mínimo? La comisión tripartita de salario mínimo Está compuesta por tres partes Empresarios, obreros y trabajadores Ellos deben reunirse y hacer un estudio técnico Y siempre Y no ha sido nunca de otra forma Es al gobierno que le corresponde promulgar el decreto de salario mínimo Entonces se crean, a mi entender, eufemismos Diciendo que es una transacción, un acuerdo que se dio al gobierno No, 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 siempre va a ser gobierno Claro que cuando se pone el dedo en la llaga Como se acaba de plantear a los empresarios Que hablan de inflación Y ellos son los que están especulando con los precios Y los mayores beneficiados de ellos Son los empresarios Entonces ellos siempre se resisten a tratar de darle una vida digna a los trabajadores Por eso usted encuentra declaraciones de esa naturaleza Pero yo quisiera que empezáramos a discutir las riquezas Para ver cuánto En el mismo periodo en que pedían los aumentos los trabajadores de salario Cuántos se han embolsillado a los empresarios Y si ellos pueden vivir con lo que ellos sugieren con lo que viven los trabajadores Porque cuando él sugiere que un trabajador tiene que vivir con ese salario Es porque él debe tener la capacidad de vivir con ese salario Pero claro, cuando ellos viven en opulencia Los trabajadores viven en condiciones cada vez más deprimentes Entonces usted puede encontrar un razonamiento lógico en la avaricia Porque esto es un problema de avaricia Porque aquí no se está satisfaciendo lo mínimo de lo mínimo Que es que los trabajadores y sus familias puedan garantizar la reproducción De la próxima generación de obreros Que ellos mismos se van a servir ¿Y ahora de productividad? ¿Qué tal vez sea por productividad? La productividad está vinculada a muchos elementos Y a eso tampoco tenemos miedo de discutirlo Uno de los elementos fundamentales de la productividad Tiene que ver con la tecnología Quisiera que el país tuviera desarrollado tecnológicamente Como cualquier país de Europa O de países desarrollados Pero estos señores no invierten en eso Ellos no invierten en tecnología para la producción Entonces obvio es que el tema de productividad Sería bueno discutirlo Porque ahí también podríamos discutir Cuántos porcentajes más van entonces a aumentar el salario Cuando hablamos de productividad Estamos hablando de la producción real Con la que se acumula la riqueza ¿Y otro tema? El manejo que se le ha dado la llegada A la República de Panamá ¿Cómo lo evalúa el sumo? El manejo a mi entender El manejo es un manejo malo Yo debo ser crítico No solo con el gobierno que ha manejado todo el mundo mal Sino por el despliegue mediático Que los propios medios le han dado a este problema Que hay problemas grandes Y nadie hace una cadena nacional para discutir los problemas De aumento de salario O de alto costo de la vida Ni se le da el despliegue que se le dio Entonces Noriega a mi entender No tiene trascendencia política en este país Tiene muchas cosas con las cuales Diría yo a hablar Decir quiénes son sus socios que robaron Y que mataron un barrio Entonces sería bueno que el país se entere de ellos Porque muchos de estos encorbatados Tendrían que estar rindiendo cuenta junto a él Pero aparte de eso Tenemos otras realidades que no se están atendiendo Y esas realidades son las que nosotros requerimos Para niños de hoy Resolver Obvio es que hay temas como los desaparecidos Es un tema que tiene que esclarecerse Para que pueda darle Vuelta a la página Pero si eso no se esclarece Entonces es una herida que nunca va a cicatrizar Pero en fin Noriega no hay prioridad en estos momentos para nosotros Nuestras prioridades están en otro lado Nuestras prioridades están en el alto costo de la vida En el aumento de los trabajadores Y en su poder adquisitivo Nuestras prioridades están en la organización Del Frente Amplio por la Democracia en estos momentos Del FAM Así que yo creo que debemos A nuestro entente de empeñar más En esa dirección que es Noriega Noriega no significa nada Para la sociedad actual y sus problemas Más allá de un delincuente que tiene que pagar por sus crímenes Pero no de pagar solo Actualmente revisamos eso Aparte Noriega y de Paco Córdoba Quienes más están presos del periodo de la dictadura Militares y civiles ¿Cuántos más están condenados? ¿Cuántos más enfrentaron la justicia? Noriega no pudo haber hecho toda esa perversidad Y fuera de Noriega está el periodo de Torrijos Y ahí tampoco nadie ha pagado nada Así que Y después de eso Tampoco hay presos de la corrupción del 90 Del 94 De la administración de Mireia O de Torrijos En fin Entonces Estamos en un problema de mal ¿Hay ya aprobación de los nuevos magistrados De la Guardia Suprema de la Justicia? ¿Cómo ven ustedes? ¿Y qué hablan también de los magistrados para la sala de la justicia? O sea, la quinta son tres magistrados más Fuera de lo que ya con estos dos Y los otros dos que ya se nombraron Quiere decir que hay un control absoluto De quien está administrando hoy el Ejecutivo Y la consecuencia de eso va a ser impunidad 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 en términos de que Yo nombro nueve Garantizo que los recursos que se me presenten Porque sepan Ya están presentados una gran cantidad de recursos Y habrán otros cuando este gobierno deje La administración Porque la van a dejar en mayo del 2014 Pero bueno Quienes tendrán que resolver eso Ya saben quién lo nombraron Así que todo eso se convocata Sin lucha No es victoria Sin lucha No es victoria Viva el Frente Amplio por la Democracia Viva Viva el Frente Amplio por la Democracia Viva